... ha generado entre senadores y diputados el más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual señala que la corrupción en el país limita la inversión extranjera. Yarilis Calcaño está en directo con nosotros desde el Congreso para darnos detalles. Adelante, Yarilis. Muchísimas gracias. Efectivamente, para algunos legisladores, sobre todo de oposición, lo que revela el Departamento de Estado de los Estados Unidos, debe constituirse en una voz de alerta, pero sobre todo debe mover a la preocupación del gobierno para que se aboque a un proceso de implementación de las reformas que se necesitan para promover la transparencia. Y es que, de acuerdo con el informe, las quejas generalizadas de los inversionistas giran en torno a solicitudes de sobornos, retrasos en los pagos del gobierno, escasa aplicación de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos y procesos administrativos lentos. El mejor tema es en el área de los desarrolladores inmobiliarios. Un expediente en obra pública para ser aprobado te dura fácilmente un año y medio. Y hay expedientes que te duran hasta dos años. Para simplemente aprobar y decir si la parte estructural, sanitaria y eléctrica está bien, y recate tónica, algo que es sumamente sencillo. Sin embargo, los trámites, la burocracia y muchas cosas más que se dan en ese ambiente te impiden. Bueno, esa es una parte que el Estado la tiene que cuidar. Parece que en algunos momentos se debordan ese tipo de comportamiento y ese departamento internacional hace una lecta, aunque no debiera ser nada más para este país, debieran mirar para otros. No obstante, otros congresistas dicen no estar de acuerdo con el contenido de este informe, pues afirman que la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader hace ingentes esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Bueno, realmente llama preocupación, pero como ustedes puedan entender, esos informes lo hacen anual. La evaluación para este gobierno será en el informe del próximo año. Le aseguro a usted que va a ver la gran diferencia, porque el presidente, desde el 16 de agosto del 2020, el país ha cambiado, porque se ha orientado de que no importa dónde sea y dónde esté la corrupción, la va a perseguir. A ese informe... No estoy de acuerdo. Ese informe debe ser viejo, porque lo actualizamos al día de hoy, con el esfuerzo que se está haciendo, esa no es la realidad. Ustedes vieron que salió un estudio donde él está el tercer mejor valorado del mundo, lo que significa que ahora es precisamente que hay un ambiente para que todo el capital extranjero sea invertido en la República Dominicana. Nosotros advertimos que el deterioro de la institucionalidad iba a afectar considerablemente a la inversión extranjera. Ay, no creo que sí, ¿y el gobierno del PLD en inversión extranjera entonces? Claro que sí. Esto da la información, así retorno contigo.